acá están mis cachorritos ya juegan ya se salen del nido son mis hermosos cachorritos son hijos de canela allí está canela a la perrita ya se le secó la leche ya ellos comen cuidito están cada día más lindos más juguetones más traviesos la perrita se llama machi y el perrito se llama todo como están de hermosos mis bebés ya no respetar a mamá allí más y será todo el tiempo quiere estar jugando se la pasa molestando a la mamá y al hermanito qué belleza de perritos aquí está toby jugando con la escoba ese es el niño mimado de la casa toby a cómo mueve la colita hermoso pero toby es más tímido que la hermanita la hermanita es más alegre más exploradora tiene más alegría ella fue la primera que nació de la canada camada eran cuatro pero se me murieron dos y acá está la hermosa familia perruna de la casa canela fue rescatada en enero estaba embarazadita pero ya los cachorritos ya tienen un mes y medio pero mire cómo están de avispados hermosos pero ya a la perrita se le secó la leche hola hola magi cómo estás qué linda mi perrita toby hola magi qué linda ay y y y y